En el día de hoy vamos a ver el partido entre León vs Toluca, este encuentro que estará dando mucho que decir para hoy sábado 21 de octubre del 2023, por eso en este canal vamos a indicarte cuáles son los horarios correspondientes para cada país y los canales donde podrás estar viéndolo, quedaste hasta el final y comencemos. Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Deportes y darle like a este video. Pues si amigo, la apertura 2023 de la Liga MX inicia su jornada número 13, pues este choque entre ellos será el 21 de octubre, comenzará mediante los siguientes horarios. En México y Panamá a las 5 de la noche, en Ecuador y Colombia a las 6 de la noche, en Estados Unidos, Bolivia, Venezuela y Cuba a las 7 de la noche y para Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil a las 8 de la noche. Inmediatamente este encuentro entre León y Toluca será transmitido por las señales de Fox Sport, THC Sport y VIX para que no te pierdas ningún minuto. Sin más nada que agregar, coméntame quién crees que ganará el partido y a qué equipo apoya. Su chao. Suscríbete a tu canal Aguacate Deportes y así te enterarás de todo al instante. Dale like al video y comparte.